Música Vamos a buscar el reinote, que siguen al primer padre Vamos a buscar el reinote, que siguen al primer padre Valpipi, Valpipi, gran corte de Federico Gómez Gran corte de Federico Gómez abajo, sin falta para quitarle la pelota Olivera, el que la venía a buscar era tejada Y ahora le queda Matías Gil, presiona, gana Gómez, le queda salvada La rifa, le viene quedando ahora en la salida Olivera La tiene Olivera, corta, allí es jugador Gómez La pelota la viene a buscar Martín Alaniz, la tiene Martín para la bruja La bala Nes, quiso tocar hacia atrás, cerraba Federico Gómez El empate Sol, Alianza será de contra, así te imaginás los últimos minutos Sí, sí, el va El campo viene recuperando la Ferreira, la tiene Agustín El que la pide es Gómez, viene Federico, levanta el centro Ávila, como un resorte, viene cabeceando, no pudo despejarle el jugador Gentile Oscar Barrios, y la va teniendo Federico Gómez Va Gómez, sigue Gómez, se mete en el área, viene Gómez La toca hacia atrás, le queda Ramón Miro el remate, Cabaña, Travesaño, Cabaña Lo que ha perdido Ataca, Alianza el centro No pudo Narváez por atrás, va a llegar el Chori Jofré Pero también llega Federico Gómez, que sale bien en esta De la pelota bien dominada para él Ese partido, Estudiantes, lo dio vuelta en 5 minutos Está ganando 2 a 1 el Berlí Negro Y salía, que corresponde a Peñaflor Ya lo hicieron rápido, buscando a la Nes, corta Gómez de cabeza La viene a buscar Mentasti Y salía, que corresponde a Peñaflor 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 Gracias.